El sol de justicia ilumina cada día nuestras vidas, y desde lo alto llega hasta tu corazón. Donde quiera que estés, deja brillar tu luz, porque el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, que va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Un rayito de luz para cada día. Mi pequeñita luz, la vida de brillar, 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 brillar. El día de hoy, deja brillar tu luz. El apóstol Pablo escribe Romanos 8.25. Quiero que me acompañes a leerlo. Dice así, pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza. Interesante, ¿verdad? Nuestro mensaje de hoy se titula El bambú japonés. Si te gustan las plantas y alguna vez has plantado semillas, sabes perfectamente la alegría que da ver esa plantita cuando comienza a brotar y va creciendo con los días. El bambú japonés es totalmente diferente y nos enseña una tremenda lección de paciencia. Primero, amiguito, hay que abonar la tierra. Luego, sembrar la semilla del bambú japonés y regarlo constantemente. Durante los primeros siete años, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, en el séptimo año, esta planta de bambú crece más de 30 metros en tan solo seis semanas. ¿Puedes creer? Posiblemente, si nosotros fuéramos los jardineros que plantamos esas semillas al primer mes sin ver brotar la planta, nos frustraríamos mucho. Lo más probable es que lleguemos a olvidarnos de que un día plantamos algo. ¿Por qué demora tanto en crecer esta planta? Resulta que durante esos siete años, el bambú japonés tomó su tiempo para ir generando un complejo sistema de raíces bajo tierra, que le permitirá sostener el enorme tamaño que va a tener la planta después de brotar y crecer tanto. Hoy en día, las personas no se destacan por ser muy pacientes. No, no, no. Todo se quiere rápido, de manera instantánea, con el mínimo esfuerzo. No les agrada esperar. No obstante, es necesario que entiendas que hay muchas cosas que toman tiempo y que se requiere paciencia y perseverancia aún cuando los resultados no se vean con rapidez como en el caso del bambú japonés. Habrá oportunidades en que por más que te esfuerces en lograr algo, no verás ningún tipo de progreso en lo que estás haciendo. Pero recuerda, amiguito, que la mayoría de las cosas necesitan pasar por un proceso, así como tú mismo. Cuando naciste, eras incapaz de hacer nada por ti mismo. Necesitabas de tus padres para todo, pero poco a poco comenzaste a mover tu cuerpo, a sentarte solo, luego a gatear y luego a caminar. Y mírate ahora, has crecido mucho. Haces muchas cosas por ti mismo sin ayuda de los adultos. Esto no ha sido instantáneo. Han pasado por un proceso de crecimiento y madurez y aún seguirán creciendo en muchos aspectos, amiguitos. Sé como el bambú japonés forma raíces espirituales fuertes para que al momento de ser un adolescente tengas tus bases fortalecidas por una relación cercana con Jesús, tu Señor. ¡Que Dios te bendiga! ¡Hasta mañana! Un rayito de luz para cada día Deseamos de todo corazón que tu relación con Jesús aumente, que sigas creciendo en Él y que ilumines a todo el que te rodea. ¡Hasta la próxima, amiguito!